Menores es un área cuyas funciones han sido asumidas por la vicepresidencia del Gobierno. Tras el fallido intento de licitación de la obra de mejora y acondicionamiento, al no poder presentar la certificación exigida a la compañía judicataria, Mabel de U está explorando otras opciones para acondicionar el edificio y mejorar las condiciones en las que viven los aproximadamente 300 menores que la ciudad mantiene acogidos. Mientras tanto, y por emergencia, se prolongará el uso de los iglús en los que están alojados unos 60 menores. En primer término, se ha encomendado a Traxatec la elaboración de un proyecto de reforma urgente para la corrección de las deficiencias existentes en las plantas segunda y tercera del edificio de la Esperanza. Por otra parte, mediante personal de Angevicesa, se ampliará la dotación de vigilantes y celadores en aproximadamente una docena, para que se puedan efectuar un mayor control de los residentes del centro y evitar que se produzcan fugas. Aunque la ciudad mantiene la intención de construir un nuevo centro para menores, depende de que el Estado proporcione medios y un espacio para tal fin, pero no descarta poder obtener algún inmueble mediante una negociación con el Ministerio de Defensa, a pesar de que dicho acuerdo no ha sido viable hasta la fecha. La ciudad considera evidente que mientras no se amplíen los recursos destinados a este fin, no se podrá atender en condiciones óptimas a las necesidades de los menores acogidos, ya que su elevado número sobrepasa las capacidades de Ceuta.